¿Quién fue esta semana? Se ha descubierto, sus propios padres biológicos han dicho que no, que en realidad era blanca y que se había hecho pasar por negra. Esto ha abierto un debate interesantísimo. Bueno, de entrada ha tenido que abandonar sus cargos. Toda la prensa, es una persona poco conocida hasta hace unos días, pero ahora toda la prensa y los medios de todos los Estados Unidos investigan a ver si hay nuevos engaños, pero hay un debate sobre la identidad que es un debate muy americano. Bueno, negro, digamos, uno puede elegir ser afroamericano. La identidad es una cosa que se lleva en los genes o en el color de la piel. Los científicos tienen muy claro que las razas, tal como las entendemos, no existen. Todos pertenecemos a la raza humana. La raza es cultura, es un factor social. Esta mujer quiso, de pequeña, ella explica, quiso ser negra. ¿Puede serlo? ¿No puede serlo? Bueno, de momento ha tenido una mala semana porque todos los focos están en ella y ha perdido su trabajo y parece que en su carrera ha cometido varios engaños y embustes, pero creo que ha abierto un debate muy interesante sobre la identidad en este país. José Hernández, ¿para quién fue esta semana? Una semana nefasta, una semana fatal. Pues yo creo que ha sido una semana muy mala para el señor Donald Trump, este multimillonario del sector inmobiliario, que en la misma, en las pocas horas de haber anunciado finalmente y hacer oficial su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, se dio cuenta que todo el mundo se burló de él, todo el mundo lo consideró un payaso, un mequetrefe. Yo creo que evidentemente no transcurrieron muchas horas sin que todo el consenso de la mayoría en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, entre ellos países como México, llegara a la conclusión de que el material del que está hecho Donald Trump es todo menos presidenciable. Hasta el autor de la música que utilizó de fondo en su lanzamiento como candidato a presidencial, Neil Young, le dice, oiga, ¿con qué permiso se atrevió usted a utilizar esa música de fondo? Por Dios, yo soy la persona que estoy más en contra de todo lo que usted representa. ¿Cómo se atreve usted a utilizar mi música? Miembros del Partido Republicano lo repudiaron. No puede usted insultar a la comunidad inmigrante con la que tenemos muchos problemas para que retorne a nuestras bases. Y el gobierno de México, bueno, lo vio, yo creo que entre divertido y preocupado, porque claro, en México creen que tiene posibilidades cuando todo el mundo sabe en Estados Unidos que no. Se va a bajar seguramente en la primera etapa, en las primarias. Es un candidato de mecha corta, no va a ir más allá de las primarias. Y él sabe de antemano que quizá este es un negocio bastante redituable para él, porque aunque se gaste 100 millones, por ejemplo, la inversión la puede amortizar tranquilamente con el transcurso de los meses, de los años, con nuevos productos, nuevas corbatas, nuevas camisas. Y yo creo que ese es el único beneficio que está teniendo en la revolución ante Donald Trump.